Es una injusticia que se haya adquirido una pesada deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. ¡Primina! ¡Primina! ¡Una iglesia de nuestro pajefaz! ¡Mata a tu gente! La tierra es libre, la tierra es de todos. ¡Tierras y hombres libres! ¡Esta tierra me la gané mediante perteneo era! Siempre encuentra muchos dispuestos a seguir. Esto ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Pero un alzado. Yo soy Ezequiel Samura. Que mis hombres encuentren a ese bandido. La culpa es de Moragas. Le encargo organizar un batallón en Villa de Cura en defensa de la Constitución. La única estrategia es el triunfo. ¡Se sigue! Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. ¿Dónde está Matías, Binota? Necesita filo. Le pago con chamisas. No, hija, no. Y su taita. Nunca dijo su nombre. ¡Viva Zamora! Zamora, tomo San Felipe. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Zamora! ¡Espérame en Santa Inés! ¡Vamos! A Zamora también podría parecérsele el diablo. Hay que acabar con esta guerra ya. Es preferible perder la guerra que perder el partido. ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora! ¡Suscríbete al canal! Gracias.